Ahora vamos a presentar el proyecto análisis del intercambio de carbono del suelo como indicador de su degradación biológica. Este proyecto está a cargo de Dulce Yadir, Flores Rentería, voy a leer su semblanza. Es bióloga y maestra en ciencias biológicas con énfasis en restauración ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid en 2015. Actualmente es investigadora del programa Cátedras CONACYT, comisionada en el CIMBESTAP Unidad Saltillo, dentro del Grupo de Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Está participando como autora principal en el capítulo 4, Degradación del suelo en el reporte especial para el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que será publicado a fines de 2019. Ha publicado ocho artículos en revistas internacionales y participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, así como diversos eventos de divulgación de la ciencia en España y en México. Además ha participado como revisora de diversas revistas internacionales. Ha graduado a un estudiante de licenciatura y se encuentra dirigiendo tres tesis de maestría. Sus líneas de investigación están relacionadas con desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio global, cuantificación de gases de efecto invernadero producidos por el suelo, promoción y conservación de almacenes de carbono en el suelo, diversidad de patrones de ensamblaje de comunidades microbianas, interacciones plantas-suelos-microorganismos y la modelización de fenómenos complejos. Gracias, maestro. Continuamos. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Este proyecto aún está en la fase administrativa de asignación, por lo cual lo que les voy a platicar es el proyecto. No tenemos ninguno de los resultados y tampoco tenemos estudios realizados hasta el momento en el área. Como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, pues una de las principales preocupaciones actualmente es el cambio global, que se define como el conjunto de cambios ambientales afectados por las actividades humanas. Estas actividades se han clasificado en motores de cambio global, como puede ser el cambio climático, el cambio de uso de suelo, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y también la presencia de especies invasoras en los distintos ecosistemas. ¿Qué es lo que provocan estos motores de cambio global? Tienen como consecuencia cambios en los ecosistemas, como son la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la disminución de la productividad, no solamente de los ecosistemas, sino también de los sistemas productivos, que son muy importantes para nuestra supervivencia en el planeta y también tienen impactos en la salud humana. Dentro de estos, hay un especial interés en este proyecto por el estudio de la degradación de la tierra. ¿Pero qué es esta degradación de la tierra? Es difícil definirlo, de hecho, en el Palacio Intergubernamental de Cambio Climático que estoy participando, nos llevó un tiempo de definirlo, porque hay cuestiones también políticas que pueden influir y debe de ser correctamente acotado para que luego los tomadores de decisiones puedan atacarlo. Y se llegó a un acuerdo de definirlo como la disminución o pérdida de la productividad y o complejidad ecológica del suelo y de los servicios que provee. Esto por razones tanto antropogénicas como también directas, como también las derivadas del cambio climático y el cambio global, donde la influencia de los seres humanos sería de manera más indirecta. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el suelo? Pues, el suelo nos brinda numerosos servicios que muchas veces damos por sentados y que no han sido correctamente valorados a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Lo damos simplemente porque está allí, pero nos olvidamos de su importancia, de todo lo que nos brinda. Hasta el año 2015, la FAO lo declaró el Año Internacional de los Suelos y publicó esta infografía donde nos resume, que como podemos ver no está tan resumido por todos los servicios que nos da el suelo. Son de verdad numerosos, viene desde la regulación del clima, la purificación del agua, secuestra el carbono de la atmósfera, pero también nos da una identidad cultural y nos provee materiales para la construcción, etc. Existen algunos antecedentes de los estudios que se han realizado de la degradación de los suelos en México. Por ejemplo, en 2004, la Semarnat y junto con el Colegio de Postgraduados llevaron a cabo un mapa en escala 1 a 250.000 de la degradación del suelo. Posteriormente, en el 2013, CONAFOR y la Universidad Autónoma de Chapingo hicieron una línea base nacional de degradación de las tierras y más recientemente, en el 2014, el ING publicó también un mapa de erosión de los suelos en México, de erosión, que no es toda la degradación, sino solamente una parte. De ahí el interés de desarrollar ahora ya un mapa de degradación de los suelos. En estos antecedentes, que también son los criterios que se han tomado internacionalmente para definir la degradación de los suelos, se clasifica la degradación por procesos. Los tipos de degradación, si es de una degradación química, una degradación física, erosión hídrica o eólica, también por su grado de severidad, que va de ligero, moderado, fuerte o extremo, y las causas, ¿no? Si es por actividades agrícolas y pecuarias, deforestación, urbanización, etc. Por ejemplo, aquí en Semarnat, en el mapa del 2003 que publicaron, se encontraron que el 55.1% de la superficie del territorio no presenta una degradación aparente. Sin embargo, esto tomando en cuenta solamente la degradación química y física, es decir, la parte edafológica del suelo, ¿no? Sin tomar en cuenta los microorganismos, sin tomar en cuenta las plantas y la interacción que tiene este suelo con los sistemas productivos. ¿Por qué es importante tener en cuenta tanto las plantas como los microorganismos de estos suelos? Bueno, pues porque existe un balance que va a controlar la productividad del suelo con la productividad de los ecosistemas. Este balance se puede utilizar el intercambio del CO2 del suelo como un indicador de la funcionalidad del suelo y de los ecosistemas en general. Todo comienza en las plantas, que pueden ser, en este caso es un árbol de copa ancha, pero pueden ser también los sistemas productivos, los campos agrícolas, que brindan una entrada del carbono al sistema, al suelo, y esto también les brindan una disminución en temperatura y humedad y a comparación de las áreas abiertas, ¿no? Bueno, esta biomasa de las plantas entra al suelo y sufre un proceso de descomposición de la materia orgánica por los macro y los microorganismos. Estos organismos también realizan la mineralización de sus componentes para darle a la planta nutrientes y otras características como que brindan estructura del suelo, protección a patógenos y establecen relaciones más estrechas como las mutualistas. Con todo esto se logra un balance, ya que los microorganismos, al descomponer la materia orgánica y por su propio metabolismo, liberan CO2 al sistema y por ello pueden servir como indicadores de qué tan funcional es el suelo y por lo tanto, cuando hay una pérdida de esta funcionalidad, qué tan degradado se encuentra un suelo y potencialmente, pues qué tan productivo puede llegar a ser un sistema. A nivel internacional ha existido un esfuerzo por desarrollar índices de degradación biológica del suelo. Normalmente se utiliza el coeficiente metabólico, donde se utiliza la proporción entre respiración y biomasa microbiana. Existen otros indicadores como actividades enzimáticas del suelo, la deshidrogenasa o el pH del suelo, la cantidad de materia orgánica. Sin embargo, hay problemas al momento de aplicar estos índices, porque no se han usado a grandes escalas, se han utilizado simplemente para sitios muy puntuales. También hay una, en general en los suelos, una pobre estandarización de la metodología. Hay muchísimas normas a nivel internacional y no hay protocolos estrictos, bueno, sí estrictos, pero no hay protocolos estandarizados para que puedan ser comparables en los distintos sitios. Algunos métodos también no están disponibles en algunas partes del mundo o no son aplicables debido a las condiciones climáticas. También hay problemas de escalamiento especial, esto debido principalmente a la heterogeneidad del suelo. Hay una poca definición de qué función del suelo necesita ser analizada y que refleje la calidad del suelo. Si bien la respiración del suelo es un muy buen indicador que nos indica, valga la redundancia, la funcionalidad, es algo tan complejo que no nos refleja ciertas características que queremos de un determinado servicio ambiental. Así pues, en la convocatoria del año pasado, el INEGI, este fondo sectorial, publicó la meta de un diseño metodológico para evaluar la degradación biológica de los suelos en zonas áridas y semiáridas de México. Como la misma meta menciona, pues la degradación biológica de los suelos es uno de los aspectos menos estudiados, poco evaluados y mal representados. Y esto no solamente en el país, sino también a nivel mundial. Dentro de los objetivos que se requieren en este tema, pues es construir una metodología que permite evaluar eficientemente la degradación biológica del suelo, un índice de degradación biológica práctico confiable, reproducible y de fácil aplicación. Y pues para esto se necesita investigación científica formal. Como producto de esta convocatoria, decidí presentar el proyecto de análisis de intercambio de carbono del suelo como indicador de su degradación biológica, cuya meta pues es dar respuesta a esta petición del INEGI con los objetivos de monitorizar el intercambio de carbono a lo largo del año en suelos con diferentes grados de degradación biológica en el suroeste del estado de Coahuila. También desarrollar modelos empíricos para establecer reacciones causales de la liberación del CO2 del suelo y los factores bióticos y abióticos que lo regulan. Y por supuesto diseñar el índice de degradación biológica. ¿Cómo se tiene planeado hacer esto? Primero, pues por la selección de las parcelas donde vamos a estar trabajando, utilizando distintos mapas, no solamente los que existen del INEGI, fotografías satélites actuales y temporales, sino de otras instancias como la SEMA, para identificar aquellos sitios que hayan sufrido un cambio en el uso del suelo o una degradación cuantificada con los otros índices. Una vez que se tengan las parcelas, vamos a monitorizar el intercambio de carbono, bueno, del CO2 del suelo durante todo un año. Esto con dos aproximaciones. Uno, a través de estaciones meteorológicas, de los flujos de varianza del suelo. Estos analizadores miden la velocidad del viento y también el CO2. Tienen muchísimos sensores que nos permiten establecer relaciones para ver qué es lo que nos está indicando mejor el CO2 que viene del suelo. Esto nos va a dar una idea, al hacerlo a lo largo de un año, pues de las variaciones temporales que se puedan, que se presentan, de hecho, en esta liberación del CO2 y que dependen de factores como la temperatura y la precipitación y también de las etapas fenológicas de las plantas, en qué etapa de crecimiento se encuentran. También vamos a utilizar equipos portátiles para hacer una evaluación más a nivel de terreno, que son finalmente los que se pretenden utilizar para desarrollar este mapa de degradación. El establecimiento de estas torres, pues son equipos muy caros, son muy sensibles y solamente se va a utilizar para poder escalar desde un punto que aquí en la imagen se puede ver en la parte inferior izquierda de ustedes, la cámara gris, ese aparatito gris, es solamente ese punto de muestreo. Entonces, eso, para llevarlo a nivel de una parcela, de escalarlo a un kilómetro cuadrado, por ejemplo, pues puede ser muy complicado, y eso es lo que vamos a hacer con el otro de flujos turbulentos que se encuentra en la parte superior, pero ya la determinación en campo pues se va a hacer de manera mucho más práctica. También vamos a realizar determinaciones de las propiedades físico-químicas del suelo, pues todas las que se puedan, y también de la abundancia y diversidad de las comunidades microbianas. La biomasa microbiana, por la técnica de fumigación con cloroformo, y también el contenido de ácidos grasos de la comunidad del suelo, para identificar grupos funcionales de la comunidad microbiana y poder construir este coeficiente metabólico. Para determinar cuáles de todas estas variables que vamos a medir en este proyecto son los mejores indicadores de degradación biológica del suelo, y poder decirles a los técnicos del INEG, vayan y midan esto y esto, siendo muy optimistas dos cosas, o tres, una batería de muy pocas variables, necesitamos modelos un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque en el suelo las variables están muy correlacionadas. Por ejemplo, la temperatura del suelo y la humedad están estrechamente relacionadas, y los modelos estadísticos, por ejemplo, los de primera generación, no nos permiten meter los mismos, estas dos variables muy correlacionadas, para que nos identifique cuál es el mejor indicador, sino necesitamos utilizar herramientas estadísticas un poco más poderosas, como lo son los modelos de ecuaciones estructurales, que sí nos dan esta libertad de meter dos variables muy correlacionadas, y aún así nos identifique cuál es el que nos está explicando mejor nuestra variable de respuesta, en este caso, la respiración del suelo, que es lo que vamos a utilizar como indicador de la degradación biológica del mismo. También nos permiten identificar cuándo son estos efectos de forma directa o de forma indirecta. Tanto con el coeficiente metabólico que determinemos y los modelos estructurales, pues esto nos va a permitir diseñar este índice de degradación biológica para las zonas áridas y semiáridas de México, y hacerlo de una manera eficaz, con pocas variables, que pueda ser aplicado de manera práctica y rápida, y de esta forma poder dar el taller al INEGI para desarrollar el mapa de degradación biológica del suelo de estas zonas. Este es el grupo de trabajo que está presente, solamente puse a los investigadores principales, también se contempla la contratación de un investigador postdoctorante, y los alumnos de maestría y doctorado que finalmente se integran al grupo de trabajo. La mayoría de ellos son expertos en suelo, bueno, más bien todos son expertos en suelo, y en el estudio de su degradación biológica con distintos enfoques las comunidades microbianas o los flujos de carbono. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, dale. Digamos, el indicador es de la respiración del suelo, ¿no?, por el CO2. Hablas de que hay variables muy relacionadas de temperatura y humedad. Mi pregunta es, ¿el tipo de… todos los diferentes tipos de suelo respiran igual o tienes que partir del tipo de suelo para saber si ese tipo de suelo con todos tus indicadores tiene degradación o no? Sí, efectivamente, pues va a depender tanto del tipo del suelo como de la actividad. Las parcelas va a ser una fase muy importante donde las vamos a definir, porque de allí nos va a permitir escalar a todas las zonas aridas de México. No nos podemos quedar con un tipo de suelo, no vamos a estudiar nada más lubisoles, o sea, sino tenemos que ver que estén representados los diferentes tipos de suelos y luego diferentes actividades. afortunadamente ahí en Coahuila tenemos muchísima actividad de muchos sectores que nos puede dar diferentes grados de degradación muy cercano para realizar este monitoreo intensivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicidades. Gracias por el trabajo. Una de las partes que a mí me llama la atención es que frecuentemente hablamos de cambios y siempre nos enfocamos en el cambio climático, pero hablar de cambio global es como más interesante porque a lo mejor el cambio climático en algunos lugares es solamente un efecto de algo más, y cuando nos concentramos solamente en el cambio climático a veces lo vemos como la causa de muchas cosas y obviamos sus antecedentes y irnos al suelo un amigo decía que el hombre está tan cerca de la hambruna como 15 centímetros de profundidad del suelo, entonces conocerlo a detalle es como algo muy importante y saber en las diferentes actividades cómo está funcionando porque hablamos hay mucha literatura que dice que el suelo se está degradando por diferentes actividades pero no sabemos cómo se está degradando y en qué medida felicidades por ese trabajo gracias ¿hay otra pregunta? Hola Dulce mi pregunta es si tienen contemplado utilizar algún tipo de cronosecuencia de sitios para que puedas tener como mencionaron previamente una línea base de un ecosistema que estuviera probablemente medianamente intacto porque no existe algo así como un ecosistema intacto hasta algo que esté muy degradado seguramente John Larson ya lo sabe porque en Chamela tienen muchos de estos sistemas que están trabajando con sitios que están recientemente perturbados hasta selvas bien conservadas esa sería una primera pregunta y la siguiente pregunta es cómo asociar es que son ericovarians y respiración en suelo son muy variables entonces cómo asociar lo que vas a encontrar en respiración del suelo con lo que vas a encontrar con edicovarians vas a tener que dejar pues mucho tiempo son series de tiempo muy largas para que para que tengas un buen conjunto de datos secuenciales y eso va a ser puntual porque como bien dices la torre de edicovarians no la puedes poner más que en un lugar súper seguro para que no se le vaya a pasar nada y tiene que estar por mucho tiempo midiendo sobre todo en sitios áridos sí muchas gracias por tus preguntas respecto a las cronosecuencias pues es la idea a lo mejor no lo podemos tener de todas las actividades pero por ejemplo de la agricultura de campos agrícolas si contamos ya con unas parcelas identificadas que tienen diferentes tiempos décadas con décadas de diferencia que ya no ya no se encuentran activas entonces tenemos parcelas que ya no tienen cultivos desde hace 60 años hasta las que están actualmente activas entonces ese sí nos va a permitir ese gradiente de estudiarlo al menos para la agricultura que pues es una de las actividades principales en las otras pues trataremos también de identificarlas y utilizando pues también no solamente los mapas sino pues también las visitas ya para identificar las posibilidades y respecto a la segunda pregunta sí es muy interesante de hecho a finales del año pasado o este año se acaba de publicar un artículo de un colega que justamente hace un estudio con cuatro sistemas cuatro tipos de ecosistemas donde trata de hacer este escalamiento con torres que ya tienen mucho tiempo allí y la respiración puntualmente afortunadamente como en las zonas áridas no hay tanta vegetación el aporte es mucho menor que por ejemplo cuando lo midió en bosques templados o cuando se mide en ecosistemas más húmedos y están altamente correlacionadas entonces estamos vamos a utilizar pues estos modelos estructurales y otro tipo de modelación también de ordenaciones principalmente para ver cómo se puede ajustar pero lo que sí para zonas áridas encontró correlaciones de hasta del 82% la respiración medida con las cámaras y con los edicobarians entonces pues sí nos puede indicar por qué el interés de utilizar el edicobarians porque ya hay muchas torres que han en el norte sobre todo del país la mayoría están allí que se pueden utilizar su información para que entonces ya los colegas investigadores que están allí vayan y midan la variable que nosotros encontremos también como buen indicador y ya puedan al menos en esa área donde está instalada la torre decir esto debe tener este grado de degradación y o sea con un menor esfuerzo ya poder ver qué tan comparable y qué tan aplicable es este qué tan extrapolable es este método que diseñamos tenemos otra pregunta de aquel lado y bueno primero felicitarte se me hace súper interesante el proyecto yo que estudio plantas siempre es como la gran incógnita es que pasa en el suelo eso es tan importante y muy poco representado pero me perdí un poco de cómo es degradación biológica pensando en las comunidades vegetales podría haber muy pocos organismos muy baja diversidad que tengan las mismas tasas de respiración que una comunidad súper diversa entonces no sé si eso está representado o después hay que ser metagenómica o qué sí ojalá y alcanzar para ser metagenómica ya mínimo pido secuenciación bueno secuenciación masiva con alguna técnica para un proyecto futuro sería estar muy interesante efectivamente yo también considero que la abundancia de los microorganismos no refleja completamente su actividad metabólica por eso no nada más incluimos biomasa microbiana sino también al menos una técnica que es muy fácil de aplicar no es tan rigurosa como los métodos moleculares que los ácidos grasos los ácidos grasos mínimo te dan una idea de la concentración de grupos funcionales porque ya muchos de estos ácidos grasos han sido correlacionados con grupos funcionales específicos gram positivas gram negativas actinomisetes entonces ya vamos a tener un indicador al menos algo general de qué es lo que está siendo qué es lo que está presente qué grupos funcionales están y cuántas actividades metabólicas están teniendo muchas gracias alguna otra pregunta pues agradecemos mucho a la doctora y la entrega de su diploma gracias